Aplausos 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 Desierto local, camino del cerro me iré, buscando en el aire una flor. En el parador, en el parador, en el parador, muy lejos de comprensivo. En el parador, 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 muy lejos de comprensivo. En el parador, en el parador, en el parador, muy lejos de comprensivo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.